y hay un poquito más íntimo en esta atención que parece un trastero y un montón de cosas mira todos estos cuadernos estos y estos están tan desordenado porque yo no quiero que se tiene estoy yo de pequeñín con mi amigo luis porque no quiero que se tiren porque aquí empezó todo en esta habitación todo las carpetas con las primeras facturas con todo y esto quiero tenerlo de recuerdo bien bien ordenado bien colocado en un sitio que yo tengo ya en mi imaginación pero esto tengo aquí en casa a mis padres impresionante en esos cuadernos está en esos cuadernos está todos los primeros sueños todos los primeros proyectos todo cuando yo empecé a querer dejar el curro cuando empecé a querer dejar la droga incluso en esta habitación yo me he puesto las últimas líneas las últimas no algunas me he puesto la otra habitación me puse más pero muy bestia muy bestia esto porque cuando coge un cuaderno al azar ya os enseñaré alguno y ver los objetivos y eran 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 de risa sabes eran de risa cuando estaba infeliz en el curro y que cuidado que estoy muy agradecido siempre lo digo siempre lo digo o sea que que cuando yo crítico cuando yo critico el curro este no es porque desagradecimiento o sea cuando yo critico del el trabajo anterior es porque en un sitio que no me hacía feliz sabes es porque en un sitio que no me hacía feliz y cuando algo no te hace feliz porque porque tu corazón te pide más hay que luchar por salir hay que luchar por salir pero eso no quiere decir que también esto lo sanas con el tiempo sabes también esto lo sanas con el tiempo porque al principio pues es un pues estás enfadado sabes estás enfadado no sabes lo que falla no sabes qué pasa y sólo sabes que vas y estás estás infeliz estás incómodo estás sabes no quieres levantarte no te gusta no te gusta vas cada día y vas como a la puta cárcel sabes pero bueno era lo que me daba de comer en ese momento y lo que ha pagado todos estos estudios también todos estos cuadernos todos un montón de cosas no entonces me quiero ir a la cama voy a dormir en casa mis padres porque mi pierna está muy dolida y no puedo ir ni ni a casa andando o sea de verdad no podría andar hoy me hubiera agradecido con el trabajo de repartidor que tenía el cual me dio tanto el cual me ayudó tanto en el cual tenía un responsable que yo llamaba jefe pero que tenía un responsable que yo autónomo no era mi jefe jefe pero bueno para mí son jefes los que me mandan para mí era un gran maestro un gran maestro porque me dijo que no tantas cosas que yo quería me sentí tan decepcionado por por tantos nos que medio me sentí tan 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 jodido pero como por ejemplo cuando dejas una relación y te sientes estarán jodido una temporada cuando pasa algo y te pierdes algo no y quedas tan jodido por una temporada pero luego miras con el tiempo con perspectiva y ves que te hizo un favor ves que es a lo mejor que te puede haber pasado ves que si por ejemplo este hombre me hubiera hecho esas concesiones sabes porque me ha pasado de decir hostias es que no en otras empresas luego me daban lo que él me decía que no y aquí me decía hostias pues eso eso es cojonudo y tal y yo decía ya pero es que no quiero que me lo den ellos y me dice no es lo que querías y digo sí pero es que lo quiero de esta empresa no lo quiero de ahí yo quería estar ahí creí que creía que quería estar ahí con otras condiciones con otra valoración con otro tal y luego la vida pues me demostró que había un plan mayor no y que todo era pues para para algo mejor para bien sabes era para bien era todo para bien entonces al final muy contento muy agradecido de esa etapa que tanto me enseñó en la que esos momentos tan tan jodidos los momentos tan jodidos en un trabajo en un trabajo que no que no estás feliz o que no te gusta o que estás incómodo que piensas que sólo puedes estar ahí por pasta o cosas así esos momentos tan tan jodidos también valen vale porque te valen te valen de te valen de motor no te valen de guía te valen de de palanca de palanca de dolor hoy sabes o sea yo ahora hay un momento en el que en el que miro o sea estoy un poco así en el trabajo y veo la posibilidad de volver para atrás y esos momentos malos son los que me recuerdan que no sabes hay un dolor y asociado al que no quiero volver entonces también estoy agradecido al dolor al dolor que tuve así que agradecido y nada y lo que me ha pasado en el hospital ha sido que no me han atendido no me han atendido por burocracia de mierda que habéis visto en silla de ruedas antes la historia de la estabas y a ruedas estaba con filosofía con tal pero en realidad es un dolor se me ha roto el gemelo corriendo bueno de hecho yo pensaba que me habían pegado una patada y pensé que me habían pegado un punterazo en indignado me levanta indignado como diciendo hijo de puta vaya sabes como diciendo como me da una hostia alguien así y no no había y el tío estaba bueno no me levanta indignado me revuelta en su puta madre y cuando de repente me dice el chico qué te pasa sabes y estoy solo y lo que dices corriendo corriendo me ha dado el viaje pero como yo que sé si eso como un punterazo como si mirando un punterazo en el gemelo y claro cuando me iba a levantar yo madre mía hay un roto bueno ayer hay un roto bueno de esto que sí que no me ha atendido pero que sabes que está ahí así que se espera una mira estoy elaborada con jorge lo del garfio este de esto es una cosa como esto es una cosa así pero con pinta de garfio como lo de los dientes pero más grande y joder duele duele una barbaridad y sé que me toca sé que me toca y unos días de reposo que no me van a parar no porque trabajaré toda la parte de arriba pero no me va a parar para el metabolismo ahora sobre todo ya no es por no por no es por estética no es por nada es por el metabolismo tiene que funcionar si no se ralentiza pero pues nada con un dolor impresionante no podía no no puedo no podía ni puedo andar me he ido a un colegio al hospital va a llevar un colega al hospital y entonces como ha sido jugando al fútbol pues tenemos seguro entonces claro para que te cubra seguro tienes que ir al hospital del seguro y cuando llegamos ahí nos dicen que no que no no es ahí que desde hace un tiempo ya nos hace ahí que tenemos que ir a móstoles vale gracias a dios estaba con unos amigos que me llevaban y me llevaba a móstoles vale que mostró les está con 8 kilómetros o por ahí de donde estábamos que no está lejos pero joder que te está doliendo sabes y llegamos a mostres a cartas y las ruedas otra vez para adentro y mira iba a etiquetar pero como estoy en modo agradecer paso el paso de etiquetar a sisa y al hospital y tal paso del esponio no quieren no vean llegamos a mostres igual el tío es que o sea y el de admisiones ni nada que eso tenía que ser en el hospital de alcorcón digo pero si es que de ahí venimos y bueno otro trajín o sea bueno todo esto ha sido un poco más de intensidad que si estaba federado que si no llega un momento de por favor atiéndeme o sea por favor dame un que sea un calmante de dolor porque me estaba doliendo muchísimo sabes esto si te vas a pensarlo esto es como 7 como si te rajaran la pierna o sea por dentro es lo mismo que si te rajaran con un cuchillo entonces bueno pues otra vez a moverte para parar coach para tal y cuando íbamos al corpón cuando íbamos al corpón yo le he dicho mira tío yo estaba ya mareado estaba a punto de ya casi de desmayarme yo creo y yo mira tío que les den por el puto culo digo vámonos a mí a mi puta casa a casa de mis padres a que me va a ponerme hielo a tomarme un algo lo que sea lo que sea y ya descansar ya descansar y me quería ir a mi casa porque mañana tengo bastante jalo de trabajo pero a ver si con la noche de descanso se calma estoy y mañana y mañana puedo bajar a mi casa y trabajar ahí y tal y si no pues me buscaré la vida igual así que nada estas cosas pasan las cosas pasan a mí no es la primera vez que me pasa ya me pasó en el otro gemelo pero pero pasan y ya está y es cualquier momento yo mañana iba a ir al crossfit hoy no mañana porque iba a entrar a crossfit hoy tenía luego un partido el partido madrid barça que iba a ver con mi amigo marcos en su casa tenemos todo preparado y tal y donde voy es que fíjate no ha sido ni un accidente o sea de repente ha sido una fibra que se ha roto corriendo sin más que ha pasado no no ha pasado nada se ha roto una fibra y te acaba de estavillar todo el día y se me acaba de acabar el fútbol pues toda la temporada porque o sea toda la temporada porque esto es mínimo un mes sabes porque ya ha habido veces que a las tres semanas o por ahí que supone que se ha recuperado las roturas lo que tienen es una putada que cuando que parece que han roto pero no rompen sabes las o sea parece que han recuperado pero están muy muy finas entonces de repente para se vuelve a romper sabes eso se me ha pasado me ha pasado varias veces sobre todo aquí en el cuádriceps de pensar que ya estoy recuperado salir a calentar el primer tiro que tiras de calentamiento te hace para otra vez y otra vez a empezar de cero así que con mucho cuidado con fisio con mimo con médico con lo que sea no cubra seguro que no me lo cubran por culo pero que se recupere y entonces dentro de esto pues pues a reírnos y a contarlo y duele y contamos y volverás aquí contando la recuperación y mira pues te enseño la habitación y lo que sea y lo que sea porque esto pasa es que esto pasa esto y esto es al final es una tontería que duele que son un par de semanas o tres de recuperación y que hay más deportes para hacer que hay más ejercicios y show my go on